¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guerde! ¡Atácalos! ¡Ve Torgal! ¡Atácalos! ¡Otro más! ¡Atácalos! ¡Guerde! ¡Atácalos! ¡Ve Torgal! ¡Ayúdame chico! ¡Ahora Torgal! ¡Turnos Torgal! ¡Guerde! ¡Mata! ¡Ahora Torgal! ¡Atácalos! ¡Mata! ¡Ve Torgal! ¡Atácalos! ¡Guerde! ¡Atácalos! ¡Muerte! ¡Ve Torgal! ¡Muerte! ¡Atácalos! ¡Ve Torgal! ¡Muerte! ¡Ve Torgal! ¡Muerte! ¡Ve Torgal! ¡Muerte! 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 ¿Listo para uno más Torgal? ¡Ve Torgal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mata! ¡Estoy herido, Torgal! ¡Ahora Torgal! ¡Suscríbete! ¡Estoy herido, Torgal! ¡Suscríbete! ¡Estoy herido, Torgal! ¡Sin turno, Torgal! ¡Está viviendo, Torgal! ¡A mí, chico! ¡Qué lento! ¡Ve, Torgal! ¡Ayúdame, chico! ¡Ahora, Torgal! ¡A mí, chico! ¡Tu turno, Torgal! ¡Ayúdame, chico! ¡A mí, chico! ¡Metro, Torgal! ¡Atáqualo! ¡A mí, chico! ¡Suscríbete al canal! Ya casi llegamos. ¡Gracias! Está aquí. Siento su presencia. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? La espada debe alimentarse para mantener su filo. Asesino. ¿Por qué te importan estas inútiles criaturas? No son nada. Débiles desde el momento de su concepción y esclavos de su eterno anhelo de poder ajeno libran guerras entre ellos mismos. Como ovejas deambulan en mugrientos rebaños y su envidia los lleva a pisotear a aquellos dotados de un don. Todo con el fin de llenar su patética existencia con una alegría efímera. Prejuicio y persecución, discriminación y discordia. Cada mal terrenal surge de la maldad del corazón del hombre. Una maldad engendrada por el dolor y sufrimiento de la voluntad propia. Su corrupción ha carcomido tu esencia desde el momento en que naciste. Te equivocas. No es corrupción. Es quien soy de verdad. Cada decisión que tomo, correcta o no, me da motivos para continuar. Y es lo que haré. No como marioneta, sino como hombre. ¿Qué hay de ti? Hubo un tiempo en el que yo también pensaba como tú. ¿Qué? Hace tiempo, el hombre recibió del Altísimo el don de la magia. Y con ese regalo, construyó grandes civilizaciones. Sin embargo, el hombre olvidó el significado de tal obsequio. Y se apartó del camino de prosperidad común hacia uno de avaricia. Abandonó a su creador y empuñó la espada. Y de esa ofensa, nació la plaga. Más. Unos cuantos hombres se rehusaron a abandonar su fe en los cielos. Le pedían al Altísimo que los guiara de vuelta al camino de la rectitud. Y el Altísimo les respondió. Solo ante los dignos se abrirán las puertas del paraíso. Por eso recibí el éter con los brazos abiertos. Y ofrecí mi alma a sus dulces aguas. Me entregué a mi señor. Te volviste loco. Al verme digno, el Altísimo me habló. Si tu especie aspira a la salvación, debe prescindir de su voluntad. ¿Ves? El paraíso está al alcance de la mano. A tan solo un paso. Si tan solo pudiéramos expiar nuestros pecados, pues solo aquellos puros de corazón y espíritu pueden entrar al nuevo mundo, yo nos salvaré. Pero todo comienza y termina contigo. Eres la clave, miúdos. Contigo, como mi humilde ofrenda, demostraré mi fe una vez más. Así que abandonaste a tu reino. Renunciaste a ti mismo para servir. Dime, ¿a eso le llamas vivir? Lo que pretendes hacer no nos salvará. Nos condenará. La libertad es lo que le da sentido a la vida. Sin ella, estaríamos mejor muertos. Muy bien. En guardia. Muéstrame la fuerza de tu voluntad. La fuerza de mi voluntad no debería preocuparte. Sino lo débil que es la tuya.